En este momento quiero darle las gracias a nuestras representantes, nuestra vicealcaldesa Cristi Fraga y Betina Rodríguez Aguilera por estar aquí con nosotros y apoyarnos en esta causa que creo que es de todos, no solamente de los venezolanos, sino de todos los que estamos viviendo en el mundo entero por lo que estamos viendo en Venezuela. Como venezolano y residente de esta ciudad del Doral, que agrupa en gran mayoría de venezolanos, me uno a la resolución 488 de la representante congresista Iliana Ross, que por cierto ganó 393 votos a favor y el resto pues para que la administración tome medidas inmediatas para responder o responsabilizar a Nicolás Maduro y sus funcionarios por las violaciones que han cometido en los derechos humanos de los ciudadanos y se apliquen las sanciones bajo las autoridades de la Ley Económica Internacional de Emergencia Económica, lo que llamamos International Emergency Economy Powers Act. Quiero hacer un llamado hacia todas las comunidades para que nos apoyen a exigir a la administración del presidente Obama para que se pronuncie más enfáticamente y se una a la solicitud de aplicar la Carta Democrática de la OEA. ¿Por qué los estudiantes están molestos en Venezuela? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Por la inseguridad que va en aumento cada día, Venezuela ha sufrido más de 200 mil asesinatos, 25 mil solamente en el 2013, habiéndose cuadrificado la cantidad en los últimos 15 años, siendo Caracas la ciudad más peligrosa del mundo. Se han perdido, para su información, más de 10 millones de años, si calculamos la edad promedio de esta gente que han fallecido en 80 años. Según un reporte de Blumberg, la economía se ve directamente afectada por la falta de inversión debido a la inseguridad y a las expropiaciones. El país se ve completamente paralizado por esta situación tan violenta. La mayoría de los habitantes tienen miedo de salir a la calle. Otro de los factores que afecta este conflicto es la escasez, las largas colas que tienen que sufrir los venezolanos para conseguir diariamente la comida, medicinas y artículos de primera necesidad. Según el índice de percepción de corrupción, desde hace 15 años, Venezuela es el país más corrupto del mundo. La tasa de inflación es de un 4% y en total tenemos un 56% anual, siendo esta tasa de inflación la más alta de Latinoamérica. La devaluación continua de la moneda, según tasa de cambio oficial, ha aumentado 998% y la tasa de cambio libre 5.000%. La deuda de PDVSA aumentó 567% en los últimos 15 años. La pobreza aumentó 41%. Las importaciones de alimentos 111%. Las reservas líquidas bajaron 82%. La deuda interna aumentó 8.000 veces, 8.000%. La deuda externa 162%. Las armas en circulación, en un país donde están prohibidas las armas, aumentó 341% en los últimos 15 años, siendo un país donde las armas están prohibidas. Repito, la censura de los medios de comunicaciones, el bloqueo de informativo a las cadenas nacionales no gubernamentales, los periódicos, radios, canales, cables, redes sociales e incluso la prensa internacional que se ven obligados a salir del país, como le pasó a CNN recientemente. Las constantes violaciones a los derechos humanos de un gobierno que está cometiendo genocidio contra su propio pueblo. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie, el artículo 5, será, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 8 dice, toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 18, todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la de ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundir sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Después de todo lo ocurrido y en un mes que llevan ya las protestas en Venezuela, ha dejado un saldo de 18 muertos, 300 heridos y más de mil detenidos por la brutal agresión del gobierno venezolano. Bueno, ahora que hemos llegado a estos puntos, yo les pregunto, ¿cómo prevenimos que siga esta masacre? ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos para evitar una oleada de refugiados venezolanos? ¿Qué podemos hacer como comunidad para apoyar a Venezuela? ¿Cuáles son las sanciones que van a ser aplicadas al gobierno de Venezuela? Por eso hago un llamado a los jóvenes estudiantes venezolanos a que eviten el enfrentamiento frontal contra el ejército y arriesguen sus vidas. Por eso hago un llamado a convocar a todos los oficiales electos de las 34 municipalidades del condado de Miami-Dade a que se unan en colaboración con la resolución de la congresista Iliana Ross similares para que podamos enviar un mensaje claro a nuestros legisladores en Tallahassee y a nuestros gobernantes para que de alguna manera se generen leyes que sancionen esta situación. Por eso le pido al presidente Obama de nuevo que use la capacidad ejecutiva para imponer sanciones al gobierno de Venezuela y a todos los que han violado los derechos humanos, sanciones como la eliminación de visas, congelar las cuentas bancarias de estos oficialistas y a todos estos funcionarios que han violado todos estos derechos humanos, reduciendo incluso la compra de petróleo a Venezuela. Para cerrar le envío un mensaje a todos los venezolanos. Las violaciones a los derechos humanos no prescriben y los responsables deberán pagar por ello. Venezolanos no están solos. Seguiremos apoyándolos desde cada rincón del mundo. Hoy más que nunca el mundo está consciente de lo que está sucediendo en Venezuela y el mundo le dice no a los los dictadores y tiranos de este mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!